Vamos a hacer el juego del Reborn Es un juego de carreras Que lo voy a subir Lo van a descomprimir y va a salir como esta carpeta Después le sale esto Y que abren Le dice Reborn.ex Aquí tiene forma de rayo Bueno, yo lo voy a abrir para que vean el juego Ya aquí se... Y así empiezan los estudios del juego Después se va a cargar Bueno, ahí ya se está cargando Bueno, hay que esperar Ahí está Y ahí ya estaréis Como ver, una carrera Para que vean más o menos Y aquí le dan Para llegar Bien, yo voy a elegir esto Y vale, este acabo que es de demostración Igual se está cargando Hay que esperar Y pues si van a haber competidores Aquí los controles son de la Z Y creo que lo voy a dejar en la descripción del video Se ve así porque estoy grabando Y si agarran un rayo Eso parecerá como unas especiales Eso es cuando si te volteas Eso es cuando si te volteas Nunca fui bueno en tareas Bueno, aquí voy a agarrar otro rayo Ahora me tocó con globos de agua X para lanzarlos Y ahí se ve Ya en la tacha Ahí se Si estás en En la dirección Contrario Y se vejan Abajo En la izquierda de abajo Ahí se nota Cuántos metros Estoy Y de lejos de distancia en este caso es del del séptimo lugar y aquí estoy en octavo no se puede jugar bien cuando estoy grabando bueno y ahí vamos a ganar bueno aquí ya lo voy a dejar ya que es de demostración aquí para continuar voy a iniciar carrera opciones y sales y bueno ahí se va a cargar bueno ahí está bueno no se que rayos o eso pero bueno ya aquí voy a dejar el video espero que te haya gustado el link lo voy a dejar en la descripción del video junto con los controles bueno todo lo de información va a estar en la descripción del video junto en comenten suscribanse es gratis si quieres más juegos ahí pídemelo en los comentarios y pues nos vemos en otro video adiós